Nací en Capital Federal ya hace 58 años y bueno, ingresé al banco cuando tenía 19 en una sucursal Villa Ballester de Gran Buenos Aires. Y después, por razones laborales de mi esposo, que trabaja en una empresa privada de correos, recorrimos varios lugares de nuestro país. La primera fue Trelew, estábamos recién casados nosotros, así que fue toda una aventura. Ya, imaginate que en ese tiempo no teníamos ni celular, ni WhatsApp, había que escribir cartas y esperar que nos contesten los familiares a ver cómo estábamos y las llamadas telefónicas también eran caras. Así que bueno, fue toda una experiencia ir al sur. Después estuvimos en Viedma, vinimos acá por primera vez a Posadas, después volvimos a Buenos Aires, fuimos a Córdoba y bueno, después regresamos y hace 28 años que estoy acá en esta ciudad, que ya es mía. ¿Y hace cuánto tiempo estás trabajando en el banco? Y en el banco yo ingresé el 16 de mayo de 1980. Ya cumplí 39 años en el banco. Me quedan pocos años por transitar en la institución. En la actualidad, ¿cuáles son las diferencias que encontrás con respecto al trabajo bancario que realizabas hace mucho tiempo atrás, cuando recién empezabas? Y sí, hay muchas diferencias, sobre todo en lo relacionado a sistemas, ¿no es cierto? Antes, llegar a fin de mes en el banco significaba que te quedabas hasta cualquier hora porque había que hacer el cierre contable y todo era manual. Entonces, hasta que no se cerraba y daba todo bien, no nos podíamos ir. Y lo mismo pasaba a fin de año. Hoy ni te das cuenta que es fin de mes porque, bueno, en los sistemas está todo automatizado, ¿no es cierto? Se trabaja de otra manera, son formas distintas de trabajar, ¿no es cierto? Por ahí antes también era manual y era más chico, se conocía mucho más a los clientes. Pero bueno, siempre uno va cosechando amistades a lo largo de los años. ¿Y diferencias puntuales que hayas encontrado entre bancos de capital, de treleu y los de misiones? ¿Cuáles serían? Y como la idiosincrasia, de cada lugar, ¿no es cierto? La verdad que el banco me dio la posibilidad de conocer muchos lugares de mi país. La verdad que no me arrepiento porque tenemos un país hermoso y en cada lugar la economía regional es distinta. Entonces, uno se tiene que familiarizar también. Siempre me tocó estar... Antes se llamaba Secretaría de Gerencia. Hoy son plataformas comerciales. Pero bueno, entonces siempre estuvimos en la parte de crédito. Conocíamos mucho las operatorias. Y la verdad que, bueno, uno va aprendiendo. Es así, ¿no? ¿Querés mencionarnos cuáles son las actividades puntuales que realizás? Yo estoy en la parte hoy, estoy en la gerencia zonal de posadas. No estoy en la atención de público. Si bien estoy involucrada con los clientes y hoy se mandan mail o te pasan un WhatsApp, ¿viste? Para consultarte algo. Estoy en todo lo que es tarjetas de crédito, convenios. Esa es una gestión comercial la que hago. Bien. ¿Cuáles considerás que son los desafíos que quedan pendientes en el trabajo bancario? ¿En el mío? Sí, en general, digo. En el mío siempre hay cosas por hacer, ¿no es cierto? A mí me gusta, me siento muy involucrada con los clientes. Me gusta tratar de solucionarles los inconvenientes. Entonces siempre tenés cosas para hacer. Hoy todo es mucho más rápido, más dinámico. Entonces la exigencia del cliente también es mayor, porque sabe más que nosotros inclusive. Por ahí a veces te dicen algo que ellos descubrieron antes que nosotros. Entonces, bueno, hay que estar informada para poder justamente satisfacer las necesidades de cada uno. ¿Algo más que quieras destacar? No, simplemente que para mí ha sido hermoso transitar todos estos años en el banco, sobre todo en el Banco de la Nación, que para mí es el más importante del país. Y, bueno, saludar a todos los compañeros que forman parte de las sucursales, de todas las sucursales de la provincia y del lugar donde hoy yo estoy trabajando, y de los otros bancos también, por supuesto, ¿no es cierto? Es un día importante para nosotros.